¿Pisado? 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 ¿Otra vez? ¡Eh! Mira eso ¿Ya vio? No las estamos tocando y se mueven Mira otra vez toca Mira eso Está vibrando Y ese es un re Porque Está pisando en el lugar donde las otras que se llaman igual Se mueven Eso se llama vibrar por simpatía Eso es vibrar por simpatía Do, re Ahora mi con tres Do, re, mi Es como martinilla ¿no? Si A ver, do, re, mi No vibraron No Ahí, mire, está vibrando Ahí está Eso es un re Escuchen, primero Yo escuché esto Se ve como triste No, es brillante Es más separado Es más grande A ver otra vez ¿Siempre se empieza así? No, no siempre No Pero Por el momento se hace No 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 Se quedó muy atrás ¿Por qué será? ¿Por la pisada o por...? Por el lugar donde está pisando Sí, por la pisada Ajá Siempre se hace a veces de que esté vibrando la cuerda Si no, no es No, ya está demasiado arriba Demasiado adelante Ok No No, está demasiado adelante Está ahí Ah, ahí está ahí Ahora grande Okay Este ahora cuatro Father F V Sí, feo ¿no? Entonces tiene que estar bien pisado Otra cosa estoy viendo algo así ¿qué? O acá es cansancio colgando así hacia el piso otra vez eso, así me falta, no? es casi sube el primer dedo ah, el primero y el cuarto están más abiertos, los dos en medio están juntos ajá, y el chiquito está abierto entonces si les espero mañana relaja el codo no vibra atrás atrás sí pues cuánto? es tantito sí eso, ahora grande ajá, ese y ahora cuarto me gustaría que no quede toda encima sino así relajado ahí, a ver otra vez ahora relaja el codo no vibra no vibra hacia abajo ya así ahora cuatro ahora así como está en la tercera lo mismo sol la si y do de tal manera que ya quedó la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do se suando se suando sí 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 sí